Me ha resultado muy difícil buscar las palabras apropiadas para agradeceros de todo corazón el premio que me habéis concedido. Gracias a mis compañeros que han visto en mi trabajo ese reconocimiento profesional y que he luchado con ellos codo con codo para el servicio público que hemos ido realizando durante estos años. He sido más afortunada porque he estado casi 25 años trabajando en la Biblioteca Pública Provincial de Málaga y ahora con el paso del tiempo pues ya las cosas se ven de otra manera. Lo que sí es cierto es que está en una de las mejores instituciones ya que a coste cero se ofrece información, ocio y cultura. Siempre me tendréis a vuestra disposición porque mi trabajo ha sido vocacional y os llevaré en el corazón. Y contad conmigo siempre que lo necesitéis. Y nada, un fuerte abrazo a todos mis compañeros y gracias.